Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de MegaIdea.net Bueno, en esta oportunidad les traigo esta linda bolsita para el Día de la Madre completamente gratis y editable en PowerPoint. Para esto vamos a la página web de MegaIdea.net y en el buscador colocamos Día de la Madre, presionamos Enter y encontraremos el archivo, aquí, esta imagen, seguían por esta imagen y aquí van a la opción donde dice Descargar Muestra Gratis. Le damos clic izquierdo y luego me va a aparecer una ventana donde me va a preguntar donde deseo descargar. Voy a seleccionar mi escritorio y le doy clic en Guardar y automáticamente comienza la descarga. Ahora el archivo está en mi computador, que sería en el escritorio. Para esto vamos a abrir el archivo con el programa de PowerPoint. Le damos clic derecho, Propiedades, Desbloquear o también pueden optar por esta opción, doble clic izquierdo. Esperamos que cargue y aquí me aparece una advertencia de vista protegida. No podemos modificar el texto para eso tenemos que darle clic donde dice Habilitar Edición. Listo. Una vez que le den clic, ahora pueden modificar el texto. El texto de aquí es completamente editable a menos que sea una imagen. Estos, por ejemplo, no podemos editar porque es una imagen y estos textos sí, son completamente editables. Por ejemplo, pueden colocar cualquier nombre. Ahí, las fuentes ya vienen incorporadas en el archivo. Ya, una vez que realicen el cambio, pueden pasar a imprimir. La forma de imprimir sería este archivo, imprimir. Seleccionan su impresora o la que tengan y luego le dan en imprimir. Pueden imprimir dos copias de esta página para luego unirlas. También les dejaré un video de cómo armar estas bolsitas paso a paso. Ahora paso a mencionarles también que tenemos diseños a la venta. Si deseas otras opciones, otros diseños, puedes darle clic aquí. Y aquí me manda la página de Bonifiesta donde tenemos productos sobre el Día de la Madre. Se van aquí a donde dice Categorías, Día de la Madre y van a poder encontrar muchas más cosas como bolsitas Cheeks Bags, cajitas, cuadros, diplomas y cajitas 1000 y entre otras cosas. Pueden navegar por esta página o también pueden unirse a nuestra membresía. Si deseas descargar todos los archivos de esta página pueden preguntar aquí, darle clic donde dice Membresía Bonifiesta y ahí van a poder encontrar mucha más información. O escribirnos a nuestro WhatsApp o Messenger. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en otro próximo video. Hasta luego y no olviden también de unirse a nuestro canal en YouTube como Mega Idea. Aquí pueden darle suscribir. También tenemos nuestro canal en Telegram. Bueno, nos vemos en otro próximo video. Hasta luego. Chau, chau.